Hoy en esta oportunidad especial vamos a conectar con Colombia. ¡Eso! ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás, Aldo? Todo bien. ¿Y tú? ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí, todo bien. Estaba haciendo justo un video para promocionar algo y cuando me escribiste ya estábamos en el tiempo de empezar. Bien, tenés el... Pido, por favor, si podés, el volumen al máximo de tu celular. Sí, lo tengo al máximo. Con más alto que puedas. ¿Me escuchas? Sí. Ahí lo tengo al máximo. Perfecto. Bueno, nuevo look. No te había visto con el pelo así cortado. Pues cuando nos conocimos tenía el pelo así. Cuando fui por primera vez a Mochila. Aquellos tiempos con Sacra Buraja. ¿Te acuerdas? Me acuerdo con Sacra Buraja en el viejo Matienzo. Que tocaron ahí con trabajo, saxo, y me puse a rapear con ustedes. ¡Qué buenos momentos! Sí, buenísimo el viento. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está el clima? Bien, bueno, acá estamos ya en la cuarentena más larga del mundo, según los índices, esos números que se informan. Actualmente un día bastante nublado, a punto de llover, lloviznar, acá en Buenos Aires. Y bueno, acá andamos, en esa. ¿Vos cómo anda todo por Bogotá? Bueno, pues acá el clima está más o menos para llover también. Bien, la ciudad está solitaria, como ya sabes, como toda la ciudad. Y nada, haciendo música cada día en lo posible. Disfrutando del día, disfrutando de la noche. Muy bien, muy bien, como debe ser. Como debe ser, hay que disfrutar en la medida que se pueda, ¿no? Bueno, saludo a Rezaca, que ahí se unió uno de los fotógrafos más destacados de Argentina. Si se meten en su Instagram van a ver la cantidad de fotos increíbles que ha hecho en los años. Y además, bueno, también es músico. Así que saludos a Error Positivo, a los erroristas y a todos los colegas. ¡Qué buena onda! ¿Cómo está la cultura allá? ¿Cómo están sobreviviendo los artistas? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están luchando? Bueno, pues, es una gran pregunta realmente. No lo sé. No lo sé. Tú sabes que hay muchas convocatorias. Siento que además los artistas también son muy buenos gastrónomos. Y están tratando de sobrevivir por ahí. Muchos. Pero bueno, todos igual llevando su creatividad al máximo, ¿no? En casa. Pienso que si hablamos económicamente no está pasando nada. Hay unos que tienen paciencia, otros que no, pero pienso que lo bueno es seguir con esa creatividad ahí. Y tratar de hacer las cosas que a veces por tiempo de estar en conciertos y en situaciones de trabajo no se pueden hacer. Creo que es un tema entre los músicos y los artistas que se ha tocado de ese tipo, ¿no? ¿Hay apoyo del gobierno o de alguna entidad benéfica, cultural o empresarial? ¿Hay fondos destinados a los artistas? Realmente muy poco. Pues hay unos fondos a nivel nacional y de convocatorias de, digamos, del distrito en Bogotá o del ministerio, pero así apliquemos. Entonces, pues, es como que tú llevaste a todos los artistas. Antiguamente se presentaba, digamos, un 20% a las convocatorias. Pero actualmente si el 100% de artistas y de músicos están en la casa, pues todos se van a presentar y los recursos vienen siendo muy pocos realmente. Entonces, yo lo veo como una gran lotería realmente. Claro, claro. Luego las convocatorias y todos estamos en esas, ¿no? Esa es una de las cosas que hay. Y los recursos, yo creo que del Estado y esto no, realmente, no sé cómo va eso porque no se habla mucho con los artistas. Es como que se habla de todas las entidades o de todas las instituciones, pero los artistas creo que ni alcanzan a hablar, ¿me entiendes? Como que está un poco así. Sí, es interesante el comportamiento de los gobiernos de cada región y el comportamiento del público, ¿no? Un público acostumbrado a disfrutar de la cultura en todas sus expresiones, en la música, en el teatro, en las películas, ¿no? En todas las formas de consumir cultura y también de interactuar directamente, siendo parte. Y cómo esto ha cambiado radicalmente y cada país ha tenido una realidad. Algunos con más aciertos y otros con más errores. Nosotros acá siempre del lado de los artistas, por supuesto. De eso se trata y por eso también estamos conversando con vos. Una de las cosas buenas que queríamos comunicar, que ya estuvimos haciendo una prensa previa, una información sobre este primer colectivo de contrabajo, este primer festival del colectivo de contrabajo, perdón, que se viene esta semana, muy pronto ya. ¿Cómo es eso? ¿Qué nos podés contar? Sí, bueno, realmente tú sabes que el gremio de contrabajistas en todo el mundo es bien particular, ¿no? Y los contrabajistas tienen su onda, como también tienen muchas posibilidades de tocar un montón con mucha gente, como que el instrumento da para que te mimetices en muchos estilos de música, en muchas culturas. Sí, entonces, bueno, a partir de ahí unos amigos contrabajistas por fin tomaron la decisión de unirnos para esa foto, pues, y convocó a los contrabajistas colombianos. Hay un contrabajista argentino también invitado, ya te paso el nombre que no lo tengo aquí muy claro ahora. ¡Qué bueno! Entonces, en ese orden de ideas hicieron a estos amigos la convocatoria y todos, realmente fue algo muy espontáneo también, porque hubo muy buena química ahí entre todos y se logró sacar el festival en menos de 15 días. Entonces, es un espacio que se va a dar para mostrar a su instrumento, cada uno con su contrabajo, en las diferentes facetas y lo que la música ha traído para ellos, ¿no? Entonces, es un encuentro más como para que cada uno toque lo que la cotidianidad le ha traído mientras hacía conciertos, ¿no? Bien, bien. A todo el mundo le digo que la cuenta es Colectivo Contrabajo Colombia de Instagram, ¿sí? Si quieren ir a chequear un poco ahí, ya fueron anunciando un montón de artistas que van a participar, un montón. Sí, 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 son bastantes contrabajistas. El argentino, mira, lo tengo acá, es Hernán Melo, profesor del Conservatorio Manuel Pagos. Qué bueno. Argentino, que creo que fue maestro de uno de los organizadores del festival. 25 y 26 de julio, ¿verdad? 5 y 26 a partir de las 7 de la noche, vendrían siendo 9 allá, o sea, las 21 horas. ¿Y qué va a hacer cada artista? ¿Va a presentar una canción? ¿Cómo será la propuesta? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, se van a presentar dos temas, dos temas libres. Cada músico, pues, va a tocar un tema de acuerdo a lo que ha tocado en su cotidianidad y al desarrollo que ha tenido con su instrumento. Es bien interesante, ¿no? Poder hacer un festival de contrabajo que tiene una sonoridad tan especial y poder que esto, pues, que se haga música con el contrabajo y se lleve a un escenario. Es interesante. Yo no conozco el primer festival de contrabajo ni siquiera en vivo y en directo hasta el momento, ¿no? Entonces creo que más adelante el festival siga y, pues, si salimos a las calles otra vez, pues, se pueda dar. Seguro, seguro. Esto claramente va a ser un puntapié para más acciones colectivas, de colectivo de trabajo, justamente, repito la palabra, pero está buenísimo porque al ser ya un árbol de artistas y de producción, seguramente las ramas van a seguir creciendo y van a tener cada vez más puertas para conectar. ¿Cómo la gente puede apoyar benéficamente? ¿Hay una entrada que se paga? ¿Qué nos puedes contar del acceso como público? Creo que el acceso para este festival es gratuito. No se ha hablado de ningún aporte económico. Pienso que, y sintiendo un poco a los organizadores porque no he hablado mucho con ellos, realmente ellos expusieron la idea y la gente quiere mostrar su trabajo. Como que no está pidiendo que haya una retribución. Quizás más adelante se organice algo más o lo que tú dices. Esto de pie como para poder gestionar recursos a partir de... Claro, está buena la idea. Por ejemplo, acá en Argentina estuvimos difundiendo algunos eventos, por ejemplo, el sello S-Music, y vos podías, como espectador, verlo por YouTube, y si querías podías colaborar. Y si colaborabas, era para una causa benéfica. Pero bueno, se han hecho otros festivales. Por ejemplo, el Aurora Festival, que se hizo con sede en Mendoza, pero con infinidad de artistas del mundo. Y todos los tickets, el dinero que recaudaban, se retribuían los artistas que participaban. Así que bueno, quizás en el futuro estas iniciativas abren más caminos para intentar solventarse en este mundo que estamos viviendo atravesados. Pero también vi que vos, como músico, siempre estás activo. Y hace poco salió una canción de Sensaciones Bajo la Lluvia, este proyecto que también tenés hace un tiempo. ¿Qué nos podés contar? Bueno, pues, ahora lo que estoy laburando son las canciones huérfanas. Entonces, son canciones que no pertenecen a ningún disco realmente. Tienen que ver más con la cotidianidad. Justamente, acuérdate que grabamos nosotros un tema de canciones huérfanas. Creo que fue el primer tema de canciones huérfanas donde tú participaste. Un honor. ¿Qué momentazo? ¿Qué momentazo, realmente? Realmente es como estoy documentando la vida diaria con mis canciones que no están en ningún disco. Seguramente, ya siendo lista de las canciones, ya llevo como 25 temas desempolvados de toda una vida. Canciones muy antiguas o que han surgido como en estos momentos. Entonces, lo que estoy haciendo es documentando, sacando las canciones poco a poco, pero también grabando la cotidianidad sin crisa, ¿no? Como grabando un atardecer, grabando alguna situación en casa, mis hijos, como cosas que van pasando y trato de documentarlas lo mejor posible, tanto auditivamente como visual. Y ahorita saqué una trilogía, que es el que me estás hablando, que se llama Cae la lluvia. Entonces, va a ser una trilogía de la lluvia porque la lluvia no lo deja a uno de sorprender, ¿no? Cada momento empieza a llover y empezó a llover y empieza uno a hacer análisis y a filosofar sobre la lluvia, sobre la lluvia, sobre la lluvia. Y entonces, saqué una trilogía que no tiene que ver con el disco de Sensaciones bajo la lluvia, pero es como un poco también para, dentro de las canciones huérfanas, cerrar el tema con la lluvia y mirar a ver si nos vamos para la playa o para otro. Y va a ser otra situación, ¿no? Entonces, es más eso, con las canciones huérfanas. Ahí estoy avanzando, estoy a punto de sacar el segundo momento de lluvia. Saco tres y cierro ese tema. Bien. Bueno, buenísimo. Todo el mundo que quiera chequear puede encontrar en YouTube, por ejemplo, o en tus redes Aldo Soleb, que yo sé que siempre compartís información, pero bueno, quienes chequeen esta nota en algún momento pueden buscar Aldo Soleb o, por ejemplo, también, vi un reciente anuncio de Enoclub de un nuevo disco que se viene. Ah, bueno, sí. Este forma parte, este disco, empezamos con músicos de Eno a juntarnos, a reunirnos en las versiones de estudio de Eno, porque este disco es, inclusive, mucho más antiguo. Pues me atrevería a decir que es de la época que grabé Sensaciones y tiene ya sus ocho años, ¿no? Pero nos reuníamos a tocar sin pensar en el tiempo, como sin pensar en, vamos a ensayar dos horas, media hora, no hay tiempo, no hay, no. Era como un juego contra nosotros mismos, ¿no? Como encontrarnos, tomar el café, pasar bien, estar felices, estar con los amigos. Entonces, ese disco salió ahorita en cuarentena justamente porque también es como que logramos disfrutar de los encuentros para ahora estar distanciados. Entonces dijimos, no, pues tenemos que sacarlo. Entonces, el disco tiene que ver con, mejor dicho, empezamos así, no había composiciones, empezamos improvisando un montón. Se fueron dando las composiciones hasta que logramos siete temas. El disco se va a llamar Siete Vidas y tiene que ver cada tema con cada día de la semana. Me encantó. Es lunes, martes, miércoles, jueves, hasta el domingo. Y cada tema te da un mood o te da una sensación interesante, pues para nosotros lo ha sido así. Esperemos que para el público lo sea igual. Entonces, lanzamos el viernes todo el disco, no quisimos hacer mucha expectativa, sino simplemente lanzarlo al ruedo porque ya es un disco antiguo. Le hicimos una remasterización y lo trabajamos un poco más y está a punto de salir. Es un disco que trabaja también mucho la electroacústica como intervención de sonidos, de voces, pero es electrónica en tiempo real. O sea, está la presencia de la batería, del bajo, de la guitarra con sus efectos, pero da esa sensación de estar escuchando música electrónica. Pero realmente hay unos músicos en vivo ahí. Mántricamente, por decirlo así. Son mantras que se repiten y es muy repetitivo, ¿no? Entonces, pues incita también a bailar un poco. Bueno, siempre estuviste vos, por lo menos, con la parte electrónica, me acuerdo, tu proyecto con Javier Coiseliz, que le mandamos un abrazo. Justo estos días estuve hablando también con él, fue su cumpleaños. Así que siempre también estuviste en conexión con la música electrónica y la fusión, ¿verdad? Sí, sí, pues con Javi, estaba invitando a los músicos a que se unieran ahora. Con Javi hicimos un intento muy chévere, un intento porque mis ideas a Buenos Aires siempre fueron fugaces y siempre tratamos de vernos. Porque inclusive, la primera vez que estuvimos en Mochila, nos encontramos con Coya allá, contigo. Entonces, ese encuentro generó que empezaran a pasar situaciones de parche, de justamente esos encuentros de los que estamos hablando bien forajidos también, ¿no? Con las personas que se encuentran, se conectan. Inclusive el año que estuve en Buenos Aires, seguido, nos encontrábamos y era delicioso arrancar, tocar y grabábamos como podíamos y mostrábamos algo. Pero no logramos encarrilar, quizás en un futuro se logre, ¿no? ¿Quién te dice? Pero bueno, ya este viernes hay un disco de Enoclub, ¿no? Que ya hay una parte tuya de electrónica, una parte tuya de fusión. Y si tuvieses que contarnos un poco para quien está recién conociendo tu música, Aldo, y tu trayectoria, ¿qué es Enoclub? Bueno, Enoclub empezó siendo un espacio pensado para el confort de los músicos, que es esto mismo que estamos hablando, ¿no? Espacios que generan encontrarse con los músicos, con comodidad, trabajar sobre las ideas que cada uno lleva, sin presiones de tiempo, sin presiones económicas. Entonces justamente Enoclub empezó siendo así. Había una frase que uno de los creadores de Enoclub, que fue un locutor de la Radio Universidad Nacional de Colombia, Rafael Serrano, tenía un programa de jazz. Voy a hablar un poquito de él, porque merece la pena. Digo, vale la pena. Entonces, con este locutor siempre queríamos que los músicos estuvieran bien dentro de su espacio y se pudieran desarrollar. Todo lo contrario de lo que está pasando con esta escena. Pero, o bueno, o lo que está pasando, que es que cada uno está en su casa y puede desarrollar las ideas y llevar la creatividad al máximo, ¿no? Entonces, este locutor decía que Enoclub era un espacio en continuo peligro y bajo cero estabilidad. En el que nos reuníamos a hacer todas estas cosas. Enoclub logró ser hace dos años y duramos dos años con una casa club en un barrio cerca del centro de Bogotá, en Teusaquillo, en donde realmente los músicos podían hacer todo lo posible saliendo de casa, porque a veces también la casa genera otras cosas. Entonces, es como un espacio en donde la gente llegaba y podía ensayar, componer, hacer unos espacios para eso, cómodos. Había un estudio de grabación para finalizar las ideas y un teatrino en donde hacían los conciertos. Entonces, eran tres ejes importantes para nosotros desarrollarnos. Los que pertenecemos a ENO, pues, lo disfrutábamos a todas nuestras anchas, pero invitábamos a la comunidad y a los músicos a participar. Realmente también es un espacio para generar público. Es un espacio en donde también creemos en la música que hacemos, porque los productores asociados de ENO, digamos, no queremos repetir las fórmulas con las músicas alternativas y las músicas urbanas, digamos, que se generan en Colombia y en Bogotá, sino generar una cohesión con los músicos de tal forma de que estos discos justamente salgan de una manera orgánica y natural y en esta casa impulsarlos. Lastimosamente nos pidieron la casa hace un año, el proyecto sigue, igual fue un bajón, pero bueno, lo tomamos como situaciones de la vida en donde te piden una casa. Claro, y etapa, que por lo menos durante el tiempo que la tuvieron la aprovecharon y el colectivo sigue vivo, de hecho. Estamos hablando de un disco que sale este viernes. Sí, y hay un canal de YouTube en donde hay videos, inclusive nosotros tenemos un festival que la quinta versión del ENO Festival la hicimos en nuestra propia casa. Tenemos planes de hacer el ENO Festival virtual pronto. Igual se siguen grabando los discos, digamos, esta comunidad que construimos con ENO, seguimos en comunicación. No nos gusta tomar decisiones rápidas por la situación actual en el mundo, sino tratamos de... Es más, esta es la primera vez que digamos que hay una conexión, como que hay una nota de lo que está pasando con ENO, pero nosotros preferimos también tomárnosla un poquito con calma y mirar a ver qué decisiones toma. El proyecto, así como te lo cuento de ENO Club, va a continuar. El plan es conseguir una nueva casa, una casa que ojalá pueda ser propia y en donde podamos seguir con ENO Club, así como te lo conté un poquito resumido, porque es una carreta larguísima. Espectacular. Podemos contribuir a la escena colombiana un espacio más para hacer conciertos, un espacio más para producir la música y para nosotros estar como... realmente nosotros escogimos esto como un estilo de vida. Realmente todos los que participamos de ENO queremos que nuestra música suene. Entonces, a partir de ahí creo que habla por sí solo cada acción que nosotros logremos hacer a diario, con constancia, con problemas y problemas con pandemia, con lo que sea, vamos caminando hacia un objetivo que es que la gente escuche nuestra música y que nosotros seamos felices. Parece como si estuviera cerrando la entrevista, ¿no? No, está buenísimo, está buenísimo. Esa es la intención, que cuentes un poco qué pasa en Bogotá, qué pasa con el colectivo de artistas ENO, qué pasa con Aldo Solé y su música, ¿no? Está buenísimo porque, sinceramente, desde que arrancamos a hacer estas notas, hemos conocido un poco lo que pasa en Madrid por Félix, del grupo Tu Otra Bonita, hemos conocido un poco lo que pasa en Guayaquil por Antonio Vergara, aquí en Ciudades de Buenos Aires por artistas, y está buenísimo llegar a Colombia y que nos cuentes en qué andan ustedes. ¿Y en qué anda Vóltica? Este proyecto que también has estado involucrado, recuerdo con Vóltica Roca al Parque. Bueno, Vóltica trae muchas sorpresas, Luis David está, pues, está con, como no estamos con conciertos también, entonces está con muy buena disposición, está sacando videos muy chéveres, que los pueden encontrar en el canal de Vóltica. Los discos que estaban ahí como, se le iba acumulando discos a Luis David con Vóltica, entonces van a ser lanzados en los próximos meses. La experiencia de Roca al Parque estuvo chévere. Yo me partí un codo en una patineta días antes de Roca al Parque, entonces me tocó tocar el... Sí, me acuerdo. Ahí quedaron los rezagos. Pero sí, andando, andando. Vóltica andando es uno de los grupos de ENO, los cuales insistimos, insistimos y creo que no, no, nos vamos a cansar de hacerlo. Muy bien, ahí estoy esperando que vuelva. Ahí está, se había sabido, la visual ya volvió. Bueno, saludos para Vóltica y todos los colegas que he conocido, que he tenido el placer de conocer a través tuyo. Contame, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Tu señora? Bueno, no. Pues muy bien. Los niños realmente están muy pequeños, una de dos años es de ocho meses, entonces también no han salido mucho. O sea que este nuevo momento es raro para ellos, pero no les cremo porque su mundo es la casa y sus papás. Entonces ha estado maravilloso. Es lindo cuando, yo no nací en Bogotá, sino nací en Pamplona, que es una ciudad pequeña al norte de Colombia. Entonces las personas en una ciudad tan pequeña tenían la oportunidad de ir a su casa a almorzar, hacer la siesta, volver, estar pendiente de los niños. Entonces, esta cuarentena me ha ayudado mucho como a realmente sentir lo que yo sentía cuando los papás estaban en casa todo el tiempo, digamos, ¿no? Porque de no ser así, esto sería una locura. Entonces siento que ahí estamos aportando energía importante para ellos, música, porque todo el tiempo creo que la mejor manera para tenerlos tranquilos es estar tocando los instrumentos, como tratando de involucrarlos un poco en la vida de la música por los laditos, pero como es la herramienta que uno tiene ahí al lado, entonces ha sido lindo como ese proceso de dejar regalitos por toda la casa y donde vas encontrando instrumentos te quedas un rato y se vuelven rincones importantes para hacer música con ellos. Realmente eso me hace pasar. Cuando me queda tiempo, me dedico a hacer los videos y me dedico a hacer lo que hago con la música, pero realmente los niños, está uno ahí al 100% todos los días, ¿no? Qué bueno, sí, porque este mundo pareciera que obliga a las personas que tienen hijos y tienen familias, ¿no? Y van formando un hogar a tener que trabajar y no verse por muchas horas para verse pocas horas porque hay que trabajar mucho para subsistir, ¿no? El ser humano ha hecho algunas cosas que son extrañas, ¿no? Porque ahora mucha gente está quizás sin trabajo, pero disfrutando más de la compañía de sus seres queridos, la paradoja, ¿no? Sí, pues no sé hasta qué punto, pues se vive de muchas formas, ¿no? La gente está compartiendo, pero también hay momentos, yo siento que a veces hay oleadas donde la gente se cansa, ¿no? Entonces, yo creo que esto también ha servido para ir explorando todos los sentimientos, ¿no? Y todas las sensaciones, porque puede uno llegar a los picos, a picos energéticos increíbles, ¿no? Sentir tristeza, sentir felicidad y por cosas muy simples también, ¿no? Entonces, creo que todo el mundo está así, ¿no? Tiendo un montón cada cosa, ¿no? También puede tornarse un poco tenso a veces con la familia o a veces situaciones muy amorosas. Y así, yo creo, ¿no? ¡Pum! Mira, yo te digo, Aldo, siempre fui una persona bastante sensible y sentimental. Viste, de expresar mucho lo que me pasa con amistades, y ahora estoy más a flor de piel con la sensibilidad, pero también estoy tomando mucho mate y estoy tratando de encontrar mi felicidad con la energía, ¿no? Que eso es lo que hay que hacer. Y sabes que hablando de lo que hay que hacer, es casi una obligación, que ya deberías saberlo porque hemos hecho varias notas juntos, de hacerte la pregunta clásica de este proyecto, ¿no? Ya vamos desde el 2011, y creo que desde el primer programa que hicimos en Radio Colmena, en el Viejo Matienzo, ustedes fueron la primera, vos fuiste la primera nota con Sacra Buraja, ahí en la radio, y desde entonces hacemos esa pregunta. Siempre, siempre, desde esa época hasta ahora. Así que ahí va, ¿qué tiene Aldo Solev en su mochila? ¿Qué tiene Aldo Solev en su mochila? Ahí va, seguimos, seguimos. Seguimos. Entonces, ¿en qué íbamos, Dieguito? Decías que tenías, como siempre, mucha música para compartir al mundo en tu mochila. Sí, 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 yo creo que eso es, en este momento, es lo que está en la mochila todos los días. Bueno, ¿y cómo sigue de acá hasta fin de año? ¿Cómo crees que sigue? Este viernes sale un disco de Eno Música, se viene el Festival de Contrabajo, 25-26 de julio, ¿y cómo siguen las cosas? ¿Qué nos puedes contar? Sí, pues estamos planeando el Eno Festival, realmente estamos pensando a largo plazo, ya no este año, sino estamos pensando en la Casa de Eno Club de nuevo, pero tomándonos el tiempo de que, porque a veces, sabes, a veces uno encuentra espacios de trabajo que también son espacios que la vida te pone, pero que también toca usarlos, ¿no? Como que te dicen, mira, está este lugar, iremos a ver, desarrollémoslo, tal. En cambio, ahora estamos en otra sintonía, estamos en la mente, el espacio que queremos para Eno Club. Entonces, en el corto plazo, realmente tratamos de evitarlo, porque está muy aburrido. Esto parece una película de terror con un guión pésimo, algo así. Entonces, estamos tratando de ver un poco más al futuro y tratando de estar lo mejor posible ahora, ¿no? Claro, hay que seguir haciendo contenidos, hay que seguir trabajando los videos, sacar de la mochila las composiciones. Todos los artistas de Eno estamos en las mismas, todo el mundo realmente, pero también sin llegar a estrés innecesario, ni a saturarse, ni nada. Pienso que si le bajamos un poquito a la velocidad, eso va a ayudar también a que los pensamientos también sean un poco más ligeros y así haya necesidad de trabajar y muchas otras situaciones. Si nos la tomamos con calma, pienso que vamos a tomar las mejores decisiones. Entonces, yo pienso que eso viene para Eno Club, para todos los artistas. Yo creo que vamos a seguir sacando discos. Bueno, salió el vinilo, que te lo voy a mostrar. ¡Epa! De los Azú. ¡Guau! Mira, y es el primer, el primer, el primer... ¡Felicitaciones! Entonces, acá está. Todavía tengo copias. Por si alguien nos ve y lo quiere, se lo hacemos llegar acá. O te lo hago llegar a Argentina, ¿no? ¡Ojo! Acá están las canciones en francés, en español. ¿Escuchas? Sí. Sí, está la imagen que se quedó congelada, pero te escucho. Este disco tiene que ver con las trece lunas. Ha salido una canción en cada luna llena. Marilú, la cantante, se aisló un poquito en cuarentena realmente. No le ha dado mucho bombo a cada lanzamiento, pero la consigna es que logremos ahorita, después de esta mitad de año, como estar más pilos con los lanzamientos, pero ya están en Spotify estos seis meses de canciones. La idea es que la gente que no tiene el vinilo, por eso es importante tener el vinilo o tener el CD, no va a escuchar el disco hasta que no terminen las lunas que son hasta enero. ¡Guau! Van a poder escuchar el disco completo quien tenga el vinilo. Solo sacamos cien copias, no sé cuántas quedan ahora, quedan algunas. Pero bueno, estuvimos muy felices este inicio de año con el nuevo vinilo, y pues que es el primero para eno, y esta banda ha tocado, realmente nosotros duramos tocando por lo menos unos cinco años sin parar, cuatro, seis, siete veces por semana. Fue una banda que se movió un montón y pues por eso logramos sacar el vinilo. Hicimos un crofounding exitoso. ¡Espectacular! Hicimos casi el 130% de la recolección de fondos. ¡Espectacular! Sí, sí, muy bien. Como que hemos... Bueno, está Luis David, que es Vóltica, está Marilú, que es la directora de SASU, y estoy yo, como llevando la cabeza pues con todo el equipo de ENO, porque hay más gente siempre participando. ¡Qué bueno, qué bueno! Además que solo se puede escuchar en vinilo el disco completo, así no hasta hay que esperar que vayan saliendo las lunas, ¿no? ¡Me encantó! Sí, sí, está muy loco porque es que quizás terminan las lunas y no sé qué va a pasar con esto, pero bueno, esa fue la dinámica de que cada uno se encuentre con una canción y si quieres... ¡Me encanta! ...que nos han pedido el disco, los amigos, como los conocidos. No le hemos dado mucho bombo porque también es como si... todo esto que ha pasado es como si hubieses aterrizado en otro planeta, ¿no? Como... Tal cual. ...que salió el vinilo y empezó la pandemia, entonces fue una cosa como que también nos desconectamos y encontrar respuestas a veces, si uno no se toma el tiempo, puede llegar a hacer cualquier cosa, ¿no? Y una cosa que nos caracteriza a Eno y a los artistas Eno es que... Pues también a veces tomarse el tiempo de pensar un poquito vale la pena, ¿no? Claro que sí. Como la canción esta, el cover de Chris Conner, Patience, de Guns N' Roses, ¿no? La paciencia es una virtud, pensar las cosas... Está buenísimo lo que contás, Aldo, la verdad te felicito muchísimo por siempre estar activo con la música, siempre estar activo con la gente y conectando con infinidad de artistas. Estaremos muy atentos al 25, 26 de julio, al Festival de Contrabajo, el primer Festival de Contrabajo, quizás del mundo, versión online y gratuita. Estaremos ahí viendo la transmisión. Vas a hacer dos canciones, entonces. Sí, ya las canciones están... Me arriesgué a tocar Contrabajo y a cantar nuevos temas que posiblemente... Tú conoces, tocamos con Sacra Uraya y después allá en la Argentina que es Girasol. Y es la canción de mi chica que también tú estuviste en varios conciertos. Canciones que también están en el vinilo de Zazú y que yo he cantado con varias bandas o los cantantes y yo los he acompañado. Pero en esos momentos así como estaba un poquito bajito de nota y yo dije, bueno, no puedo no dejar de participar, no dejar que... Claro. No me dejé participar, entonces no quería ni tocar algo de jazz, ni de música turca, ni de esas cosas pues que he estado haciendo en los últimos años. Entonces dije, bueno, pues me voy a cantar dos canciones que de alguna forma han marcado mi vida y que puedo sacar dos versiones solo para el festival. Entonces ahí... Claro, y además porque me parece que tienes un buen tono de voz para cantar, así que bancamos esa parte tuya, no solamente la parte de tocar instrumentos, sino también cuando cantás. Quiero mandarte un abrazo grande, virtual, ¿no? ¿En qué parte de Bogotá estás ahora exactamente? Ahora estoy en mi casa, en el centro de Bogotá. Voy a darte un vistacito acá. Estoy arriba. Esto es como... Ahí abajo queda el planetario. ¡Qué lindo! La Torre Cuatria y abajo queda la Plaza de Toros, que estos días me he soñado, por arriba es la Macarena, y ahí abajo está la Plaza de Toros. Y me he soñado con poder hacer un concierto en la Plaza de Toros. Me encantó ese verde que te acompaña, espectacular, linda vista. Lo voy a tener pronto en los videos, los amaneceres acá. Creo que hay una vista 360 grados, o sea, voy a estas ventanas, a las otras, y logro grabar la ciudad, y es casi el centro de Bogotá, entonces estoy preparando justo videos nuevos para las canciones huérfanas acá. Me encanta, me encanta. Bueno, querido, un abrazo grande, de verdad, un placer conversar con vos. Siempre Mochila Connection, ya lo sabés. Muchos éxitos. Estaremos pendientes al lanzamiento de Eno de este viernes, del nuevo álbum, y bueno, este super festival y todo lo que se venga por delante. Saludos a los que estuvieron allí conectados. No sé si esta entrevista, ¿será que queda grabada? Queda grabada, la dejamos en el canal de IGTV de Mochila. Y la vamos a subir al canal de YouTube de Mochila también, para que quede ahí en la posterioridad. Buenísimo, Dieguito, me encanta saludarte, me encanta verte. Saludos por allá a los tuyos, espero toda la familia esté con buena salud. Esto es importante. Y bueno, creo que cada vez me dan más ganas de volver unos días a Buenos Aires. Claro que sí, claro que sí. No hay estación, ningún clima ni nada, sino quiero estar allá caminando por la ciudad. Ya sucederá, querido. Bueno, saludos a la familia, y bueno, buena vibra y buena energía, siempre. De una, Dieguito. Fuerte abrazo. Chao. Gracias a todo el mundo por conectarse, de verdad, de corazón. Muchas gracias. 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 Gracias.